Una fuerza sin igual No se cansó de luchar Cada día era una victoria más Heroína es la palabra que describe más A un mamá Pureza en su palpitar Yo solo ídola Llamo a su paz Cuánto daría mamá Por vivir una vez más El beso en la mejilla ya que el simple bye bye Nunca hubiera imaginado Que en último adiós Sería tristeza en su mirar Pues el destino escrito está Estaba allá Fuerza incansable El brillo constante será Por la eternidad Justicia implacable Historia imborrable hasta el fin De la humanidad Siempre la recordarán Valiente hasta el final La vida viene y va La vida viene y va Y el tiempo recibirá Fuerza incansable Fuerza incansable Mi brillo constante será Mi brillo constante será Por la eternidad Mi brillo constante será Por la eternidad Fuerza incansable 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 Gracias.